3 elevado a 4 partido de 3 elevado a menos 3 3 elevado a 4 menos menos 3 3 elevado a 7 No voy a ir más lento 2 elevado a menos 5 partido de 2 elevado a 3 Como están dividiendo se restan los exponentes 2 elevado a menos 5 menos 3 2 elevado a menos 8 2 elevado a menos 3 partido de 2 elevado a menos 2 elevado a menos 1 Propiedad Primero resto los exponentes Menos 3 menos menos 2 ¿Cuánto es menos 3 menos menos 2? Menos 1 Quedaría 2 elevado a menos 1 elevado a menos 1 Y cuando está un exponente elevado a otro se multiplica Menos 1 por menos 1 Claro que son fáciles Venga otro No es que no tienes que copiar Es que lo tienes que hacer Antes que yo Pensando Si está aquí escrito No puedo No puedo Este ritmo yo no puedo Yo no puedo 3 medio menos 1 elevado a menos 3 Dividido 1 medio elevado a menos 2 3 medio menos 1 ¿Cuánto es? 1 medio Tengo que explicar por qué 3 medio menos 1 es 1 medio Yo expliqué 2 menos 1 O sea 2 por 1 3 menos 2 es 1 medio O 1,5 menos 1 es 0,5 que es 1 medio O 3 medio menos 1 que es 2 medio es 1 medio Lo he explicado de 3 maneras distintas Ahora aquí como están dividiendo se restan los exponentes ¿Elevado a? Dilo, dilo Menos 1, ¿no? Sí ¿Y qué se hace con esto? Ahí está Cuando tiene un exponente negativo Sería 2 partido 1 elevado a 1 Que es 2 ¿Y se puede hacer directamente? Sí ¡Locura! ¡Vale! 2 más 1 tercio 3 por 2 es más 1 7, 7 tercios Por 3 Menos 2 ¡Papá! ¡Qué gracia! Y ahora tengo aquí Ya Sigo Vamos a ver Como tiene el exponente menos 2 Le doy la vuelta Ahora voy a quedar flipando Espera un momento Que bien 3 Por 3 entre 7 No, no Por 3 3 elevado a 2 Partido 7 elevado a 2 Por 3 elevado a menos 2 Ahora 3 elevado a 2 Por 3 elevado a menos 2 ¿Cuánto es? 9 partido No es 9 9 3 elevado a 3 solo 3 elevado a Ah, 0 Juntos de 0 A 1 Y ajuntos de 0 3 elevado a 0 3 elevado a 0 Es 1 3 elevado a 0 ¿De qué no te han enterado? Yo ¿De qué? ¿Cómo se cae el hecho primero? ¿Dónde? Aquí suma los exponentes 2 más menos 2 0 Ah, venga ya Un número elevado a 0 Es 1 Venga, otro ¿Borro? 3 partido 4 Elevado a menos 3 Dividido 3 partido 4 Elevado a 2 3 cuarto Menos 3 Menos 3 menos 2 Menos 3 menos 2 Menos 5 Y quedado con esto ¿O le dan la vuelta? ¿Qué a mí es esto? 4 terciro menos 5 Pero el que tiene que Es que tiene una pedida de agua De gotilla abajo Y avisarle a Por fin Otro O es Digo No te vas a ir hasta que no termines Vete enterando Bueno Te faltan un montón de cosas matemáticas 2 elevado a 5 Por 2 elevado a menos 7 Se resta O sea, se suma Menos 2 Y 2 elevado a menos 2 Menos 2 Menos menos 4 Menos 2 más 4 es 2 ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¡Qué locura! Un medio más uno es 3 medios Y los exponentes se multiplican Menos 3 Como el exponente es negativo Le doy la vuelta Y ya está Ya está ¿Cómo, cómo, cómo, qué? A ver Es que me transcopio con un entero Esa es esta suma Que es 3 medios He multiplicado Menos 1 por 3 Que está 1 elevado a otro Y me da menos 3 Y como el exponente es negativo Le doy la vuelta Y lo pongo positivo ¿Y el 3 de dónde lo saca? ¿Qué 3? El 3 de 3 metros Un medio más 1 Ah, y ya está Ya está Venga Uhhh Tengo la variedad de hinchas Vale ¿Qué hago con eso? 4 es 2 al cuadrado Te puede dar un infarto Hasta que yo termine de explicar ¿Me da igual? Yo no llamo a la ambulancia ¿Digo? Pero no me va a dar un infarto Pero solamente Da 2 Tengo la variedad de hinchas ¿Cómo voy a empezar el 2 elevado a 3? 1 elevado a 3 es 1 2 elevado a 3 es 2 elevado a 3 1 elevado a 2 es 1 2 elevado a 2 elevado a 2 Es 2 por 2, 4 Y ahora para dividir y multiplicar Esto por esto Lo pongo aquí Y esto por esto Y lo pongo aquí 4 menos 3 es 1 2 elevado a 1 Que es 2 1 elevado a 4 es 2 ¡Gracias!